En el escenario, los jalanderos del Perú y la nueva era del folclore nacional de Guadalajara José Díaz, el rey de corazón, el maestro Subina ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! José Díaz, el rey de corazón, el maestro Subina ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Bermudo, saldando! ¡Saldando, saldando! ¡Ay, ay! ¡Saldando, saldando! ¡Ay, ay! ¡Ole ganas! ¡Ole sabor! ¡Aquí están mis carnavales de mi tierra! ¡Cajamarca! ¡Para mínima! ¡Eso! En la sombra del Capulín, en la sombra del Capulín Una carta te escribí, una carta te escribí ¡Muy bien! Recordando esos momentos, recordando esos momentos Que contigo yo viví, que contigo yo viví Los errores de mi carta, los errores de mi carta Me tienes que perdonar, me tienes que perdonar Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos Que tanto hiciste llorar, que tanto hiciste llorar ¡Eso! ¡Sí, sí! ¿Qué pasó? ¿Se cansaron? ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Logas, jabarguinos! ¡Una buza! ¡Ey, ay! ¡Gózalo, mis carnavales! ¡Gózalo, paisita! ¡Jayay! ¡Ay, ay! ¡Cancé! ¡Con ganas! ¡Cantamos! ¡Eso! En la sombra del Capulín En la sombra del Capulín Una carta te escribí Una carta te escribí ¡Otis! ¡Y o sí! Recordando esos momentos, recordando esos momentos Que contigo yo viví, que contigo yo viví ¡Eso! ¡Viva el seis! Capulín, Capulín Una carta verde y pequeña Hago la sombra de tus ramas Yo le he gozado a mi dueña Capulín, Capulín Una carta verde y pequeña Hago la sombra de tus ramas Yo le he gozado a mi dueña ¡Eso! ¡Viva el seis! ¡Viva el seis! ¡Viva el seis! ¡Viva el seis! ¡Gózalo de jamargas! ¡Los mejores! Esa guantita, esa guantita Esa guantita chiquita bonita Esa cintura Ese cuerpazo ¿Cómo lo puedes? ¿Cómo lo haces? Capulín, Capulín Capulín, caquita verde y pequeña Hago la sombra de tus ramas Yo le he gozado a mi dueña ¡Viva! ¡Viva el seis! Capulín, Capulín Capulín, caquita verde y pequeña Con la sombra de tus ramas He gozado a mi dueña ¡Eso! ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, con las manitos arriba, ¿ya? ¡Eso! ¡La menos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La menos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La menos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! José Díaz Toco de las duras peñas, poco de las duras peñas Seguro que me has tabiado, para mí irme de tu lado Cuando me he puesto a silbarte, cuando me he puesto a silbarte El grupo me ha contestado, seguro me has engañado Cuando me he puesto a silbarte, cuando me he puesto a silbarte El grupo me ha contestado, seguro me has engañado ¡Uy, la chiquita! ¿Dónde están los saleros? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Salud, salud! Gritados por el cumpleaños de Marita Ríos Si el tucco canta en tu puerta, si el tucco canta en tu puerta Estará cerca mi muerte, te quedará solo triste Toco de las duras peñas, poco de las duras peñas Seguro que me has tabiado, para mí irme de tu lado Deja lo que cante, no le digas nada Deja lo que vuele, tú con mal acuero Deja lo que cante, no le digas nada Deja lo que vuele, tú con mal acuero Deja lo que cante, no le digas nada Deja lo que vuele, tú con mal acuero Deja lo que cante, no le digas nada Deja lo que vuele, tú con mal acuero ¡Eso! Tira manos arriba ¡Ay, ay, ay! Táselas arriba ¡Ay, ay, ay! Tira manos arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Eduardo Borrugarra Para eso, sí Gózate la vida, hermano Si no es hoy, mañana es muy tarde ¡Eso! Al pie de la cuyanita Al pie de la cuyanita La chima por solo llora La chima por solo llora Gózalo Que hace cuatro mil pedazos Que hace cuatro mil pedazos El caldito de la clora O el caldito de la clora Hojita verde de coca Hojita verde de coca Un ubalo de cigarro Un ubalo de cigarro ¡Vámos a los dirigentes! Adivinarme la suerte Adivinarme la suerte Si estará cerca mi muerte Si estará cerca mi muerte ¡Eso! ¡Joselito Barbosa! Adiviname la suerte Si estará cerca mi muerte Por eso, gózate la vida Es hoy día ¡Eso! Y compadre Josélito Delgado Barbosa Delgado O Delgado Barbosa ¿Cómo es la cosa, compadre? ¡Así! Hojita verde de coca Hojita verde de coca Un ubalo de cigarro Un ubalo de cigarro Adivinarme la suerte Adivinarme la suerte Si estará cerca mi muerte Si estará cerca mi muerte ¡Vámonos! ¡Jate grata palomita Y a de pasar el alfón Y a de chupar esa sangre De ese duro corazón ¡Así! Y a de chupar esa sangre De ese duro corazón Y a de chupar esa sangre De ese duro corazón Ande grata palomita Y a de pasar el alfón Y a de chupar esa sangre De ese duro corazón ¡Oye! Y a de chupar esa sangre De ese duro corazón Y a de chupar esa sangre De ese duro corazón ¡Eso! ¡Chapateadito! ¡Chap, chap, chapateadito! ¡Chap, chap, chapateadito! Esa cintura, esa cadera, esa cintura, esa cadera Cómo lo mueves, cómo lo haces Así mi amor Eso Enrique Fiesta No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tienen tus ojos Me miran, me miran, me miran de mala gana Yo no sé qué tienen tus lindos diálogos, mi amor Yo no sé por qué has cambiado, yo no sé por qué has cambiado Tan pronto, tan pronto, de la noche a la mañana ¡Ózalo, mi gente! No te oscurezcas, mi cielo, no te oscurezcas, mi cielo Tú sabes, tú sabes, tú sabes que yo te quiero Mira que yo estoy sufriendo, mira que yo estoy sufriendo De olvidarte yo no puedo, de olvidarte yo no puedo No te oscurezcas, mi cielo, no te oscurezcas, mi cielo Tú sabes, tú sabes, tú sabes que yo te quiero Tú lo sabes, mi amor Mira que yo estoy sufriendo, mira que yo estoy sufriendo De olvidarte yo no puedo, de olvidarte yo no puedo ¿Qué pasó, se cansaron? ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? Te muestras, te muestras, te muestras indiferente ¡Ya va, te ha ido! Algo se habrán engañado, algo se habrán engañado Envidia, envidia, por envidia de la gente A una vela incendida que viene el viento y la apaga A ese amor que te tengo, ni con la muerte se acaba A una vela incendida que viene el viento y la apaga A ese amor que te tengo, ni con la muerte se acaba ¡Rózalo! A una vela incendida que viene el viento y la apaga A ese amor que te tengo, ni con la muerte se acaba A una vela incendida que viene el viento y la apaga A ese amor que te tengo, ni con la muerte se acaba A esa vela incendida que viene el viento y la apaga A esa vela incendida que viene el viento y la apaga ¡Se cansaron! ¿Cómo lo están pasando, ah? A ver, ¿dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están los varones más cheleros? Los que toman más Los que toman con su plata A ver, ¿dónde están los cheles? 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 A ver, ¿dónde están los cheles?